Bueno amigos, pues bienvenidos a la reseña de la película Tenemos que hablar de Kevin We need to talk about Kevin Cinta británica del año 2011 Dirigida por Lynn Ramsey Esta directora británica Que bueno, hace poco volvió a los oídos de todo el mundo Con esta película que hizo con Joaquin Phoenix En realidad nunca estuviste aquí Esa taxi driver del cine 21 Bueno, no me voy a reír, o sea, tampoco jodamos Que se llevó críticas dispares Algunos de excelente, otros de mediocre No sé, quizá el día que la vea pueda dar una opinión Desde luego de esta directora ha sido la única película que he visto Pero ya se ve que es su producto más notable a efectos generales Y es una película complicada porque adapta una novela Pero incluso desde su concepción tuvo muchos problemas Porque era una idea difícil de vender, ¿vale? O sea, estamos hablando de una historia de una madre y su hijo Pero no es la típica historia que esperarías Es un drama psicológico con toques de thriller y hasta momentos de terror Estamos hablando de una madre que tiene un hijo que literalmente es un psicópata Entonces, claro, esto cómo lo enfocabas Cómo se vendía esta idea Es muy difícil, ¿no? Y la película estuvo creo que desde el año 2005 En debates para conseguir fondos y financiación Porque nadie quería apostar por un caballo Que ya parecía cojo de una pata antes de empezar la carrera Pero finalmente, tras muchos años de trifulcas y de búsqueda Pues finalmente para el año 2010, en abril de 2010 La película se dio por terminada y al año siguiente era estrenada Y la película la verdad es que desde el principio recibió críticas muy positivas O sea, si sabes qué tipo de producto vas a ver La película evidentemente es satisfactoria Es una cinta turbia, perturbadora, muy sórdida Que a veces le gusta jugar a mostrar lo evidente Y otras veces a las contradicciones Y además está interpretada excelentemente bien por Tilda Swinton También tenemos a John C. Reilly que hace de su marido Que hace un muy buen papel Y sobre todo el papel del hijo Que cuando es pequeño, pues no es el mismo actor Pero en su versión adolescente adulta es Ezra Miller Lo cual fue todo un descubrimiento a este actor en esta película Porque además contrasta mucho con los papeles Que luego le han ido dando en otras películas De tipo simpático, de chico bueno Y no sé, pues también ha sido Flash en DC O sea, que contrasta mucho Pero bueno, está muy bien que no se haya dejado encasillar Pero la verdad es que el papel también le iba bien Porque a Miller, según como le pides el perfil Y tal como le caracterizan en esta película O sea, tiene la cara de niño adorable Pero es siniestro O sea, sabe venderse bien Y esta película a mí también me dejó patidifuso Es una cinta de esas confusas Porque no es convulsa No te marea Pero no cae en esa pretenciosidad De películas, de obras de autor y tal Sino que tira por una vía más convencional Más comercial Y aún así impacta Y da de lleno en tus sentidos Desde luego se van a quedar cosas de la película En ti en el plano de las emociones Porque tiene momentos realmente siniestros Es decir, la película juega con la idea De lo más puro, inocente y valioso Que podemos tener en el mundo Que son nuestras crías Nuestros niños, nuestros hijos Y lo convierte en una imagen del mal Porque siempre está el eterno debate De que si un asesino o un psicópata Nace o se hace Y realmente la ciencia tampoco Tampoco ha podido poner el punto sobre la i en demasía Porque en realidad la respuesta es que es una mezcla Tienen que ver factores genéticos Pero también factores educativos Pero es verdad que ha habido gente Que teóricamente ha nacido en entornos ideales Y luego ha mostrado conductas incoherentes Y que son reprochables A ver, yo creo que siempre detrás hay algo Siempre hay alguna cosa Que psicológicamente lo puede explicar Pero bueno Es cierto que a veces parece que el mal se cría Se cría desde la gesta en el vientre de una madre Y bueno, esta película viene un poco como a mostrar esa misión Más siniestra, más fantasiosa y oscura Y a ver, la película al principio puede marear Porque la primera media hora de película Analiza las cosas en retrospectiva Y son flashbacks Y que son flashbacks que muestran diversas líneas de tiempo Es decir, diversos momentos Es decir, la película no muestra los hechos De una forma cronológica desde el principio Pero sí que es verdad que cuando pases a media hora 40 minutos Ya la película empieza a reordenar todo Y ya avanza en una línea recta simple habitual Entonces ahí ya el espectador se puede ubicar Esto es bueno o es malo Bueno, hay gente que dice que esto Del principio de la película le hace perder puntos Que desvía la atención Y que le hace fallar un poco en el ritmo Pero yo creo que no Que está bien Porque realmente si la película lo hubiera encontrado linealmente Desde el principio Hubiera perdido un poco la gracia O sea, yo creo que también está bien Lo que hizo la directora De jugar a nivel subjetivo Con la perspectiva del espectador Para mostrar un poco Como una especie de rompecabezas Que se va montando Pero por partes A cachos Y que finalmente Se arma y se junta todo Porque lo único que sabemos Es que la madre Va a visitar a su hijo Y la gente le tiene un enorme odio Pero no sabemos realmente por qué Y lo mejor De que lo que pasó De dónde viene Y con eso juega la película Sobre todo en la primera mitad Y luego ya nos empieza a aclarar los hechos Y tenemos el explosivo final A ver Digo explosivo en el sentido de que Es la cumbre de los hechos Pero tampoco esperéis un mega show O sea, la película No es en plan Como que al final va a haber Una explosión de acción O algo así No va por esos caminos Sencillamente me refiero A que se llega al clímax de la historia Donde comprendemos Cómo se llega a desarrollar Hasta ese punto El personaje sobre todo De la madre De Swinton Que es el foco Con el Bueno, es el prisma La óptica Desde que vemos Gran parte Con la que vemos Gran parte de la acción De la película Y entonces digo que también La película Le gusta jugar A dos Juegos diferentes Porque por ejemplo A nivel de foto Y cromatismo De color La película Es muy evidente Es absurdamente evidente Esos tonos grisáceos Y oscuros Y El color rojo Como signo de la sangre De la locura de él Y el miedo de la madre O sea, eso creo que es Prácticamente evidente El rojo es que prácticamente Significa dolor Sangre Miedo Todo eso Y la película Te lo pone ahí In the face Pero a la vez Por ejemplo Luego en el apartado Musical O de banda sonora De la película Es completamente lo opuesto O sea, la mayoría De temas de la película Son bonitos y alegres Y contrastan con lo turbio De la historia Pero bueno Supongo que Esto está muy bien elegido En la cinta Porque va acorde Al propio tono Que tiene la película Y es que Es eso O sea, jugar con lo Lo que presuntamente Es lo más inocente Y adorable que hay Que es un niño Y esa oscuridad Que guarda dentro Y la propia confusión De la madre Pues me gusta Es una película Porque no va de claros Y oscuros No va de A o B Blanco o negro Arriba o abajo Es decir Se mueve en una En una espesa Gama de grises Porque la vida Es eso Es decir En la vida No estás teniendo Un sentimiento a la vez Cuando sufrimos A veces a la vez También tenemos Yo que sé Algo de satisfacción Dentro Es muy pequeño Es chiquitín Pero puede estar ahí Y a veces Cuando reímos También por dentro Podemos tener Algún sentimiento De amargura Es decir En el espectro De las emociones No solemos Muy pocas veces Solemos Encontrarnos En los extremos Y es curioso Porque las personas Buscamos uno De los extremos Emocionales Que es el de la felicidad Y cuando a veces Hemos tenido un momento De absoluta felicidad En esos que dices Es que Nada me importaba En ese momento Yo vivía La vida Y era feliz Y alegre Y reía Y lloraba de la risa O sonreía Desde mi corazón Y no había nada Que perturbar a mi ser Pues a veces Siempre Estamos buscando eso Constantemente Y la vida Tampoco es eso Y sin embargo Luego Podemos llegar Sin quererlo Al otro extremo Que es al extremo Del miedo El odio La ira máximo En el que Una persona Puede perder el control Debido a diversos factores Y cometer un acto terrible Que a veces No se va a perdonar En la vida Y no tiene vuelta atrás Y no Esto es muy excepcional Estos polos extremos Normalmente Siempre lo situamos Un poco en medio Y en ese plano Yo creo que Se sitúa la madre Porque la madre Vive constantemente En el conflicto De decir Dios Esto es un niño O es un monstruo Pero a la vez Decir Joder es mi hijo O sea Que madre No profesa cariño A su hijo O sea Que madre O padre Pero aquí en el caso De la madre Sobre todo Por ese Supongo el amor Madre hijo Que siempre tiene Un componente Más fuerte Pues No ha llegado Una madre A dar por el lado De su hijo Porque es su hijo Aunque esté mal Lo que ha hecho O sea Es que el sentido común Rara vez Es práctica común Y es muy difícil Con un hijo O con un ser querido A veces Culparle O darle su parte De culpa Por amor Y entonces La madre Como que Constantemente En la película Está luchando Con su sentimiento De no creer De decir No puede ser Él no es así Es mi hijo No puede ser Me lo está pareciendo Y luego también El papel del padre Porque él Cuando va a hablar Con el padre El padre Siempre inventa Alguna excusa Lo hace para llamar La atención Te lo habrá parecido A ti Él no es malo No sé qué Y al final Wow Contrasta mucho Con el final Es súper loco Esto Y está muy bien hecho Esto en la película Con la música Con la propia fotografía Con los planos Y la interpretación De los actores Es soberbia O sea Es una de esas películas Que tristemente Hoy en día Parece que la gente Se olvida un poquito De ella Y yo creo que Había que reivindicar El valor que tiene O sea La verdad Es una película De esas muy extrañas Muy raras Muy atípicas Que tampoco la puedes poner Muy bien dentro De ningún tipo De películas O de género O sea Es a la vez Drama Y a la vez Thriller Y hasta tiene cosas De terror Y luego es Un drama Más emocional Más humano Y luego pasa Por un drama Más psicológico Y la propia paranoia Que crea en el espectador De dudar Y de querer entender O sea Es un producto fascinante Y súper bien trabajado Yo creo que había que reivindicar El valor que tiene Esta película Es No es una obra maestra Porque tiene alguna falla De ritmo Y sobre todo Lo del principio Yo reconozco Que a mucha gente Le chirría Y que tampoco Acabo de comprar La idea De El mal Está en ti Desde que naces Porque no es así Pero Joder La película Construye muy bien Todo Y tiene Muchos momentos Que te hacen pensar Que todavía A día de hoy Fijaos que no es una película Que yo siempre hablo de ella Hostia Tenemos que hablar de que No pero Hay momentos que se te quedan La película es Joder Es que se te pega En el En el Leocórtex Ahí No sé Es Es algo súper interesante Lo de esta película Y la La recomiendo muchísimo Es un notable Alto Alto Altísimo O sea Una película excelente O sea No llega obra maestra Pero es excelente Absolutamente Y me tristeza No haber visto cosas De este nivel En la filmografía De la directora A lo mejor En su próxima película Vuelve a hacer Porque dicen que Esta del año pasado No se acercó Ni de lejos A lo de esta película Por lo tanto Si sois de esos Que queréis ver Este tipo de películas Perturbadoras Pero en el mundo De la vida cotidiana Sin rollos de Fantasma Ni nada Hostia Es un muy bien producto Y te deja con un mal cuerpo Tremendo Vale Bueno ahora en spoilers Comentar varias cosas Yo Si tu por ejemplo El origen de De ese amor odio Del hijo con la madre En la escena del brazo O sea Ese momento En el que la madre Se frustra tanto Por no poder controlar Al incorregible hijo Que lo tira contra la pared Y le fractura el brazo Y es muy curioso Porque Fijaos que Al final pareciera Que el hijo No guardara rencor Con la madre O que se aferrara A la madre Solo porque es su madre No se acaba de entender Muy bien Pero son esos momentos De Hostia Ese momento de culpabilidad De la madre Decir Dios Es tu hijo Y mira lo que le has hecho Pero Pero por otra parte Indie de su frustración Dices Joder Es que en su situación Quien no se volvería Majara Y sin embargo Luego Hay muchas cosas De contraste peculiar En la película Por ejemplo En la hermanita pequeña La segunda hija De la protagonista No se parece en nada Al chaval No se parece en nada A Kevin Es dulce Es simpática Es muy buena niña Y en cambio El hijo desde pequeño Ya mostró signos De rechazar el contacto humano No le gustaban los mimos Ni las caricias No le interesaba nada Era una persona Totalmente fría O sea Parecía que tenía Algún espectro Hasta de autismo Muy muy extraño Como si no fuera capaz De sentir Y solo muestra interés Cuando el padre Le regala el arco Y entonces la madre Cuando empieza a pensar Que el niño Disfruta hiriendo A los demás Lo que son Algunos trastornos Psicopáticos Y pasa lo de la hermana Que la deja ciega Y mata al perrito Y tal Y el padre Lo sigue esculpando Pero la madre está ahí Aunque yo destacaría Un momento Que mucha gente No menciona Y que se me hace muy curioso Que es cuando el niño Se pone enfermo Hay una escena En la película Hay un momento En que el niño Enferma Tiene fiebre Tiene como un resfriado O algo así Y en ese momento Conecta con el hijo Es acojonante Es una escena Que me obsesionó En la película Es decir ¿Por qué? ¿Por qué cuando el niño Se pone enfermo Acepta las caricias De su madre? Le sude a su madre Deja que O sea Se vuelve bueno Digamos ¿No? Y luego cuando vuelve A recuperarse Vuelve a ser el mismo De antes Yo creo que Como que mostrando Que había una dicotomía Dentro del niño Y que cuando él Se siente vulnerable Por la enfermedad Si que recurre A la madre Porque dice En el fondo Ella siempre va a estar Por mí Porque es mi madre O algo así Como de que Esté probando Eh Esté como que Probando Diciendo Ah siempre podré Tirar de ella O sea Como que está jugando Con ella Y lo finge No me acaba de quedar Muy claro Pero es una escena Que se puede analizar Desde 20 lados distintos Y cualquier lectura Podría parecer correcta Es un momento muy bueno Pero yo creo que finalmente Lo que llega Al pico de calidad Es que bueno Descubrimos que El chaval está en la cárcel Por la masacre Que hizo Mató a su hermana Mató a su padre Mató a un montón De compañeros De su instituto Y aquí viene El momento acojonante Y es que La madre Aún así Perdona al hijo En cierto sentido Y eso es lo cojonudo De la película Yo creo que Es un poco como Que lo que venía a explicar Como a veces Hay grandes criminales Que Que ha habido por ahí Que han hecho cosas Y muchas veces La madre está detrás Diciendo No es que él no Es que él no mataría Una mosca Es que Pues porque es tu hijo Joder Como que Es demasiado duro Para ella Aceptar Que Ha parido Un pequeño monstruo Y lo peor Que ella No ha tenido Nada que ver Con eso Jamás Le trató mal Como para Despertar en él En esos deseos Y es por eso Y es por eso que la madre Yo creo que Al final es lo que más Quiere en el mundo Porque Tanto trabajo que le da el hijo Y parece que en el fondo De una forma paradójica Hasta le dio más satisfacción Que el marido O la nena O sea Y es súper rompedor Porque Ves a ese Monstruo ahí Pero que en el fondo Tiene esa debilidad En su corazón Y no le guarda Ningún reproche Porque recordemos Que el padre Siempre fue Como el que más Lo consintió Lo protegió De todo Y la madre Iba detrás ahí Enfurruñá Y encima Pues eso Por ejemplo Tuvo el momento Que le fracturó El brazo Que eso lo podríamos ver Como el origen De su rencor Pero no, no, no Al final el hijo No le hace nada A la madre O sea Porque es su madre Y ese creo que es El culmen De la película En fin Es un producto Sumamente interesante Y admite Muchísimas lecturas O sea No estoy diciendo Que lo que diga yo Sea la verdad absoluta Eso es lo que yo Creo Pude extraer de la película Y cada uno Sacará sus propias conclusiones Pero creo que es De lo que más Le da valor A esta película Súper interesante Gracias Gracias